Muy buenas, nuevamente desde el canal 2 y lo prometido es deuda, dijimos que íbamos a hablar de Ernei. En el programa pasado nos habló del segundo, voy a ponerle una palabra que no es usual, el segundo atentado contra el libertador. Ernei, muy buenas, ¿cómo está? Muy bien, gracias Demetrio. Usted nos estaba contando en el programa anterior cómo Manuela Beltrán le había salvado la vida. Manuela Sáenz. Manuela Sáenz. Ese apellido sí que es bien español, Manuela Sáenz. Una de las grandes políticas actuales de la España actual es Sáenz o Sáenz de Santa María, muy relacionada con el nombre que le dieron a la Plaza de Toros de Bogotá, la Plaza de la Santa María. Manuela Sáenz. ¿Por qué aquí ya sí me remonto un poco? La parte de los afectos. Porque ese anterior CD que tiene que ver con los nuevos proyectos a nivel sinfónico, se remonta a 1781. Entonces tenemos que recordar que Bolívar apenas nace en 1783. Nace, obviamente, de los movimientos comuneros sembrados a través de José Antonio Galán, etcétera. Él recoge muchos frutos, que es lo que le lleva y le crea ese espíritu tan rebelde. Y por eso mi intento de homenaje a la gesta libertadora se remonta ese año, 1781. Y todas las personas que contribuyeron con los movimientos comuneros, así sea pues de Bolivia con Tupac. Tupac Camaro en Perú y Tupac Atari en Bolivia. Bueno, pero la pregunta de las dos Manuelas... Y la pregunta de las dos Manuelas es porque Manuela Beltrán, sin lugar a dudas, está ligada a los movimientos. ¿No hubo ningún afecto por parte...? No, 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 porque imagínate que él apenas nace en 1783. No, no, le entiendo. Pero el que ejerce influencia en un ser, pues lo deja marcado de por vida. Uh, lógico. Todos ellos lo dejaron marcado. Usted no cantó, sé que con el cuatro, pero no cantó a un amorío entre una Manuela y el Libertador. Uy, el poema que les dije, yo le llamo un poema, pero realmente es un trabajo donde extraje palabras y frases de tres cartas de Bolívar a Manolita Sainz, que espero que las damas hayan escuchado con mucha atención porque esa era la forma de Bolívar expresarle el amor a Manolita. Sí, sí. Y te repito, por eso le llamó la Libertadora del Libertador, porque no solo lo salvó de la muerte en la fiesta de máscaras, de disfraces, sino que también en el día que entraron a matarlo que estaba durmiendo con ella. Y ella se enfrentó a los que llegaron por él, se enfrentó con espada, dándole al tiempo a él a que saltara por una ventana. Y al saltar, pues no iba bien abrigado, debió esconderse en un puente. Imagínate, en Bogotá en esa época el frío. Y ahí fue donde empezó con su problema de los pulmones. ¿Por qué dice que puede ser ofensivo para las damas? No, ¿cuál ofensivo? Todo lo contrario. El poema es para que ellas se sientan completamente aludidas con ese poema o esas palabras de Bolívar a Manolita en un tema que le llamo de tres cartas a Manuela. ¿Y qué? ¿Nos va a dejar con las ganas? No, en la vez pasada, ese fue el que te hice de... En el programa anterior. Sí, sí, sí. Ese fue el que te hice de las tres cartas. O sea que ya me quiere saltar de la gesta libertadora al Valle del Pacífico. Ah, podría ser que habláramos de eso. Ya me metió en historia. No, por ahora dejemos ahí la historia y más bien dejémosle la inquietud a las personas de que van... Como quien dice, invítenme a un nuevo programa y hablamos de la gesta libertadora de una manera más musical. Ah, después... Y para ese momento traemos el cuatro. Exactamente, exactamente. El artista manda. Aquí no hay nada que hacer. El invitado es usted y el protagonista del programa es usted. Saltamos de la gesta libertadora y la pregunta, para comenzar, ¿por qué cantarle al Valle del Pacífico? Bueno, esto de pronto, y quisiera como periodista, meterte en lo que te voy a decir. A ver. Tengo la opinión, igual que muchos caleños, de algún día, puede en principio parecer un sueño, pero a este departamento tenemos que cambiarle el nombre de Valle del Cauca por Valle del Pacífico. Y ahí quedas metido en esa inquietud. Bueno, pero lo del Valle del Cauca tiene otro sentido. Y al fin y al cabo, aún se discute quién descubrió la ciudad. Aún se discute si fue una región que no se llamaba Valle del Cauca, sino que abarcaba otros departamentos. Cauca, Nariño, o sea, el occidente colombiano. Bueno, aún se discute si Cali era más importante que Popayán, por ejemplo, porque venían todos de Popayán y Cali eran una ciudad dormitorio. En fin, las cosas han ido evolucionando hasta que un loco llamado Terry Hurtado, eso sí lo voy a nombrar por encima de cualquiera, se le ocurrió derrumbar la estatua de la Alcázar por todos los crímenes que cometió. Pero bueno, usted tiene razón diciendo, hombre, Buenaventura, siendo el puerto más importante sobre el Pacífico, le corresponde al Valle del Cauca. No hay puerto en el Pacífico que le produzca más al país que Buenaventura. Entonces, ¿por qué no decir Valle del Pacífico? Pero bueno, también le cantaron a Buenaventura, le hicieron una canción muy bonita, pero ahora ha ido progresando poco a poco Buenaventura. Pero en sus tiempos, cuando uno escuchaba decir bello puerto del mar, mi Buenaventura, uno decía, pero ¿dónde está la belleza cuando estaba completamente abandonado y saqueado por los políticos? Pero retomo el tema con usted. Listo, me pone la tarea, ¿por qué no le llamamos Valle del Pacífico y en vez de Valle del Cauca? Le reitero que el Cauca grande cobijaba tres departamentos donde se incluía el valle, que era una ciudad dormitorio como el antiguo Caldas. Caldas era uno solo, ahora se convirtió en Quindío, Rizaralda y Caldas, era un solo departamento. Y antes de ese gran departamento era la gran Antioquia, donde los paisas venían de arriba casi hasta tocar el límite con el Valle del Cauca. Pero metámonos a cantar, metámonos las canciones. Aquí tengo anotado Valle del Mar Pacífico. Quiero preguntarle, ¿qué instrumentos intervinieron ahí? Bueno, mira la oportunidad tan buena. Ahí van a escuchar un instrumento de cuerdas que suena a tres voces. ¿Cómo, el instrumento a tres voces? Sí, a tres voces. Y ese instrumento yo le llamo el ocho colombiano. Y es un instrumento que algún día lo traeré. Ah, pero es una mandolina, entonces, porque tiene cuatro dobles. No, no, aquí ya estamos en el otro CD. Sí, sí, de acuerdo, pero en la mandolina son cuatro cuerdas dobles, o sea, ocho. No, 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 acá en la mandolina, pero ese ya es venezolano. Estamos hablando de este que fue creado aquí en el Valle y lo creé yo, gracias a Dios. Ah, bueno, ¿ustedes son cuántas cuerdas? Tiene ocho, en cada orden de a dos. Dos, 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 total ocho. El mismo componente de la mandolina, pero... En otra afinación, a una quinta del piano. En otra afinación, muy bien. Entonces, este currulao, que algunos conocen, entre otras cosas, este currulao, junto con merengue dominicano, lo hicieron en producción de currulao y merengue, pegó en República Dominicana, hace unos años. Yo hasta ayudé en los Estados Unidos a hacer los coros de esa grabación. Pero este lo hice yo acá para acá. Pero este que nos va a cantar ahora, ¿es nuevo? ¿Es un trabajo novedoso suyo? ¿Es un trabajo actualizado? ¿O es un trabajo que ya conocen en otros países? En República Dominicana pegó. ¿Hace cuánto? Acá no lo conocen. Ah, lo conocen algunas personas que de pronto me lo hayan escuchado. ¿Hace cuánto pegó en República Dominicana? Por lo menos 15 años, por lo menos. Por Dios, yo hablando de novedades. 15 años lleva este tema y no lo conocemos. Esta pregunta es fregona. ¿Por qué no lo conocemos? Primero porque... Primero, sincerese y suelte lo que tiene que soltar. Tú sabes que con los discos y con las grabaciones ocurre lo siguiente. Uno puede hacer una producción con un proyecto en la cabeza que no se completa como proyecto y prefiere dejarlo ahí guardado para una nueva ocasión. En este momento que saco el CD Valle del Mar Pacífico, veo la oportunidad de incluirlo y además incluir una cantidad de temas más que quiero que la gente escuche. De acuerdo. Pero ¿tiene que ver las redes sociales en esta competencia tan infernal que hay para la música? Mira que aprovecho también y te comento, no sé si hago bien o mal, pero entre los proyectos ahora es hacer una producción que va a rayar por los lados del youtuber. Sencillamente hablar de las canciones, cómo surgieron, en qué momento se hicieron y después en la práctica con un grupo que es piano, batería y otros instrumentos, el bajo, etc. Hacer unas producciones en forma de jazz con los mismos temas, obviamente interpretándolos yo, porque ya no es como indicado desgastarse en toda la publicidad que tiene que ver con un concierto sabiendo que uno que ese mismo esfuerzo lo puede hacer en una grabación que va a circular a través del mundo en la media hora siguiente. Y que lo venden desde sus casas y no tienen que pagar entradas ni nada de eso. Bueno, eso tiene sus bemoles. A mí lo que, quizá por la edad, tengo que hacer una confesión a los televidentes. Yo me acostumbré a lo vivo. Ya no falta sino que nos saquen un programa virtual para hacer el amor. Si ya están enseñando a montar bicicleta virtualmente. ¿Cómo se monta bicicleta? Hombre, yo comparo la vida con montar en bicicleta. Si usted no pedalea, se cae. Esto es una lucha. Ah, pero ahora tan cómodo es de la casa. Una videoconferencia. Bueno, y por un orificio así de pequeño. No, no, no. Vamos a escuchar Valle del Mar Pacífico. Canción para Tristeza Nuestra. Tema que para Tristeza Nuestra. Hace 15 años lo gozaron los dominicanos. Y apenas a estas alturas. Y en este mes, comenzando el 2021, lo vamos a escuchar. Yonier, Valle del Mar Pacífico. Dentro del litoral, Valle del Mar Pacífico. Llego del litoral, curulao, sangre del mar Pacífico. Vámonos pa'l Valle. A la Feria Calvín. A chutar Guarabón. A la Feria Calvín. Con la negra, blanca, culona que tengo ahí en mi barrio. Con la negra, blanca, culona que tengo ahí en mi barrio. Con la negra, blanca, culona que tengo ahí en mi barrio. Come chutaruro. Ella come chutaruro. Come chutaruro. No lo comemos, no lo comemos. Come chutaruro. Por el día o por la noche. Come chutaruro. Más de día que de noche. Come chutaruro. Come chutaruro. Ella come chutaruro. Come chutaruro. No lo comemos, no lo comemos. Come chutaruro. Por el día o por la noche. Come chutaruro. Más de día que de noche. Negro del litoral, currulao, sangre del mar pacífico. Negro del litoral, currulao, sangre del mar pacífico. Vámonos pa'l valle. A la Feria Calvín. A Chupar Guarazgo. A la Feria Calvín. Con la negra, blanca, culona que tengo ahí en mi barrio. Con la negra, blanca, culona que tengo ahí en mi barrio. Cubualo, mamita. Cubualo, mamita. No, no, no. No, no. No, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Fueba! ¡Fueba! Decirlo en una canción puede sonar romántico Pero decirlo para salvar una vida suena fantástico Hacerte donante de órganos o de sangre Es hacer parte de la existencia de muchas personas Que necesitan esa parte de ti Y que puede cambiarles la vida Hazte donante de órganos y de sangre Hazte donante de vida Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Es el mejor regalo que la vida pudo darte Es la fuente de amor más pura y noble Pero también es el ser más frágil y vulnerable Es inocente No desconfía No tiene cómo defenderse Y necesita todos los cuidados Porque está totalmente expuesto a que algo malo le pase Si está con un cuidador equivocado Por eso es vital asegurarse De que tus hijos Estén al cuidado de la persona correcta Y si nos necesitas Llámanos a la línea 106 Estamos para escucharte y ayudarte Secretaría de Salud Valle Invencible Gobernación del Valle La pandemia nos puso en una situación excepcional Nos ha puesto juntos a cumplir diferentes roles como familia Padres, hijos, cuidadores, maestros, compañeros, amigos Nuestra paciencia ha estado a prueba las 24 horas Así como nuestro amor Disfrutemos la armonía Y en lugar de gritar, cantemos En lugar de agredir, juguemos Y en lugar de castigar, bailemos Cerremos la puerta a la violencia Y abramos la del diálogo Estamos juntos en esto Cuidémonos Protejámonos Juntos saldremos adelante ¿Estás consciente de que fue un médico El que te trajo al mundo? Y si lo piensas bien Ha salvado la vida De al menos un miembro de tu familia Y en esta pandemia Han puesto el pecho Y han arriesgado su vida Para salvar a otros La vida es sagrada Ellos lo saben Y aún así están dispuestos A exponer la suya por ti Y ni siquiera te conocen Valorar ese esfuerzo diario De médicos, enfermeras Y personal de salud Siguiendo sus recomendaciones De prevención Puede ser un buen gesto de gratitud De nuestra parte Secretaría de Salud Valle Invencible Gobernación del Valle Por ahí dicen que comer ajo Ayuda a prevenir el coronavirus Yo escuché Que el clima cálido Mata el COVID-19 Es momento de confiar en la experiencia La información que circula De manera informal Carece de veracidad Cuando se trata de salud pública La información de calidad Se obtiene de las fuentes oficiales Acuda siempre a ellas En este Valle Invencible Confiamos en las instituciones Que saben lo que dicen Para consultar y compartir Información segura Busque aquí www.valledelgauca.gov.co Slash salud Bueno, después de este currulado A mí me encanta Además uno no se puede estar quieto Si escucha la música Y escucha Arnei Esto es de lo que Obliga a que uno se levante de la silla Pero estoy en un set Donde no me dejan ¿Quiénes intervinieron En esta composición? Bueno, el trabajo es mío O al menos déjenme los instrumentos Los instrumentos Sí, el currulado es mío Y bueno Tiene su historiota rara En el origen de él Pero mejor déjenme los santos quietos Pero los instrumentos Como te dije Suena el ocho colombiano A tres voces Que lo hace En Bogotá En un estudio donde grabé Justamente lo hace el dueño Del estudio Lucho Barragán Hace las tres voces En el ocho colombiano Y de ahí para allá Pues Vibráfono La percusión Etcétera Ahorita ni me acuerdo Los músicos que intervinieron En Bogotá Porque ya te digo Tanta movedera Tanta viajadera Se le borra a uno Pero ahí Auditivamente Están las cosas Y 15 años atrás Dentro de lo que nosotros Digamos Anotamos Para este programa Hay una canción Que la hizo muy popular Otro cantante Y usted me dijo Yo también La quiero interpretar Y va pegada De te espero Pero es A Dios le ruego A Dios le ruego Es de un cubano Que ahorita No es el cantante Que nosotros decimos En Colombia No Es el Cuando habla De prisma de ilusión Esa la hacemos ahora A Dios le ruego Se lo hemos escuchado A Juanes Se lo hemos escuchado En otra versión Ojo A este cantante Que cantaba ¿Cómo se llama? Camisa negra ¿No es Juanes? ¿El de la camisa negra? Sí Bueno ¿Cuál es el A Dios le ruego A Dios le ruego De Ernei Reina? ¿Es de un cubano Dice usted? Sí Originalmente es de un cubano Que en estos días Antes de la producción Se me perdió el apunte Y le tuve que colocar DRA Que quiere decir Derechos Reservados Anónimos Es de un cubano Bueno Aprendí algo DRA Creí que eran Derechos Reservados de Autor Pero bueno Derechos Reservados Anónimos Vamos con A Dios le ruego Y le pegamos Te espero Que es otra canción Sí, está pegadita Entonces vamos con estos dos temas A Dios le ruego Y te espero Join her Al recordar tu promesa Se me paga el corazón Siento allá muy dentro de mí La más fría y dura soledad Dejaste mi alma Dejaste mi alma tronchada Por la cruel desilusión Y ahora mi alma tronchada Y ahora mi único anhelo Es que vuelvas muy pronto Yo saber de ti Bueno Ese tema Ese tema sí es mío Incluso menciono a Carl Y etcétera Está pegado con el que acaban de escuchar Porque así se quiso hacer en la producción Que fueran pegaditos Hermanitos Suena como muy amoroso esto Ah, es que todos los temas míos Están vanidos de amor Yo y él El tema Te espero Te espero Te sueño No importa donde sea Pero te espero El cielo De Cali Celeste manto inefable De nuestros sueños De nuestros sueños En Cuba Nos vemos En La Habana O en Matanzas Pero nos vemos Tú sabes Mi cielo El mar La brisa Y la noche Vestigos fueron La vida No es vida Sin tu presencia y ternura Puerta del cielo El Padre Nos dice Digno de ser ejemplo En el universo En el universo En el universo En el universo Te espero, te espero Es hacer parte de la existencia de muchas personas Que necesitan esa parte de ti Y que puede cambiarles la vida Hazte donante de órganos y de sangre Hazte donante de vida Que las engañaron Era lo que le decían Que se monten O que se baje Les trajes como manía Pa' que se vengan Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Es el mejor regalo Que la vida pudo darte Es la fuente de amor Más pura y noble Pero también es el ser Más frágil y vulnerable Es inocente No desconfía No tiene como defenderse Y necesita todos los cuidados Porque está totalmente expuesto A que algo malo le pase Si está con un cuidador equivocado Por eso es vital asegurarse De que tus hijos Estén al cuidado de la persona correcta Y si nos necesitas Llámanos a la línea 106 Estamos para escucharte y ayudarte Secretaría de Salud Valle Invencible Gobernación del Valle Por ahí dicen que comer ajo Ayuda a prevenir el coronavirus Yo escuché El clima cálido Matricó 19 Es momento de confiar en la experiencia La información que circula de manera informal Carece de veracidad Cuando se trata de salud pública La información de calidad Se obtiene de las fuentes oficiales Acuda siempre a ellas En este Valle Invencible Confiamos en las instituciones Que saben lo que dicen Para consultar y compartir Información segura Busque aquí www.valledelgauca.gov.co Slash salud Estás consciente De que fue un médico El que te trajo al mundo Y si lo piensas bien Ha salvado la vida De al menos un miembro De tu familia Y en esta pandemia Han puesto el pecho Y han arriesgado su vida Para salvar a otros La vida es sagrada Ellos lo saben Y aún así Están dispuestos A exponer la suya por ti Y ni siquiera te conocen Valorar ese esfuerzo diario De médicos Enfermeras Y personal de salud Siguiendo sus recomendaciones De prevención Puede ser un buen gesto De gratitud De nuestra parte Secretaría de Salud Valle Invencible Gobernación del Valle ¿Qué le pasa hermano zancudo? Lo veo como alicaído Fui muy triste La familia de la que vivía Seco el estanque Botó toda la basura Donde se acumulaba agua Puso anjeos en las ventanas Y me quedé sin donde vivir Y sin familia ¡Qué desgracia! Sin aguas estancadas En tu casa No hay zancudos Y sin zancudos No hay dengue Secretaría de Salud Valle Invencible Gobernación del Valle Bueno Yo Quería Y cuando hablo en pasado Digo Bueno Habrá más oportunidades Hacer tres programas Con Herney Pero se nos acabó el tiempo Y solamente me quedan dos temas Pero El próximo Herney Reina Que voy a tener acá Va a ser con el cuatro Yo quiero Revivir Hacer remembranza Con ese hombre Que hacía magia Y nos enseñaba Y nos educaba Con la historia de Colombia Hay un tema Que también lo escuché ayer Que me parece fascinante Explíqueme de dónde lo sacó Amo La soledad ¿Ama la soledad Porque no existe O amo la soledad Porque no existe Amo la soledad Porque no existe Bueno ¿Cómo no existe la soledad Si uno a veces Se encuentra solo? ¿De dónde sacó Este juego de palabras? La verdad Me fascina la soledad Y al darme cuenta Que me fascina la soledad Es porque siento Que la estoy amando ¿Pero la soledad O a doña soledad? La soledad De estar solo La soledad De estar solo Y cuando usted Coloca el título Amo la soledad Porque no existe Pero si está amando Algo que existe Que es estar solo ¿Por qué lo tituló así? Porque ponía a pensar A la gente Acuérdate que mis canciones Son para poner a pensar A la gente Claro Y eso que esto Es la mitad De las que ponen a pensar No me voy a quedar Con esa solo Que piensen los televidentes Escuchemos Amo La soledad Porque no existe Vamos con ella Gracias Por permitirme ser Tu secreto Gracias Por llegar Mi golondrina flor de verano. Gracias, porque tienes el mundo en tus manos, cuando permites que te arrullen mis palabras, y cuando escuchas de mi voz, te amo. Sin ti no hay ternura, sin ti no hay locura, sin ti en las paredes del alma, grafitis y lentes que me hablan de la soledad. Sin ti no hay alegría, por ti mi fe se expande, y siento el deseo infinito de decirte al oído, gracias, 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 por permitirme ser tu deseo. Gracias, telaraña protectora como cuna, discusión convertida en sinfonía, y tropiezo en vuelo de mariposa, gracias, por buscar en lo profundo de mi alma, gracias, por sacar de ella conclusiones, que Dios quiera me permitan ser humilde, para construir aquí, un superhombre, gracias, 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 por permitirme ser. Gracias. Decirlo en una canción puede sonar romántico, pero decirlo para salvar una vida suena fantástico. Hacerte donante de órganos o de sangre, es hacer parte de la existencia de muchas personas que necesitan esa parte de ti, y que puede cambiarles la vida. Hazte donante de órganos y de sangre, hazte donante de vida. Música ¡Suscríbete al canal! Que la vida pudo darte. Es la fuente de amor más pura y noble. Pero también es el ser más frágil y vulnerable. Es inocente, no desconfía, no tiene cómo defenderse y necesita todos los cuidados porque está totalmente expuesto a que algo malo le pase si está con un cuidador equivocado. Por eso es vital asegurarse de que tus hijos estén al cuidado de la persona correcta. Y si nos necesitas, llámanos a la línea 106. Estamos para escucharte y ayudarte. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. La pandemia nos puso en una situación excepcional. Nos ha puesto juntos a cumplir diferentes roles como familia. Padres, hijos, cuidadores, maestros, compañeros, amigos. Nuestra paciencia ha estado a prueba las 24 horas, así como nuestro amor. Disfrutemos la armonía y en lugar de gritar, cantemos. En lugar de agredir, juguemos. Y en lugar de castigar, bailemos. Cerremos la puerta a la violencia y abramos la del diálogo. Estamos juntos en esto. Cuidémonos. Protejámonos. Juntos saldremos adelante. Estás consciente de que fue un médico el que te trajo al mundo. Y si lo piensas bien, ha salvado la vida de al menos un miembro de tu familia. Y en esta pandemia han puesto el pecho y han arriesgado su vida para salvar a otros. La vida es sagrada. Ellos lo saben. Y aún así están dispuestos a exponer la suya por ti. Y ni siquiera te conocen. Valorar ese esfuerzo diario de médicos, enfermeras y personal de salud, siguiendo sus recomendaciones de prevención, puede ser un buen gesto de gratitud de nuestra parte. Secretaría de Salud. Valle Invencible. Gobernación del Valle. Por ahí dicen que comer ajo ayuda a prevenir el coronavirus. Yo escuché que el clima cálido matricó el COVID-19. Es momento de confiar en la experiencia. La información que circula de manera informal carece de veracidad. Cuando se trata de salud pública, la información de calidad se obtiene de las fuentes oficiales. Acuda siempre a ellas. En este Valle Invencible, confiamos en las instituciones que saben lo que dicen. Para consultar y compartir información segura, busque aquí. www.valledelgauca.gov.co Slash salud Hubo una frase en esta canción que a mí me trae recuerdos. Y seguramente las personas que nos acompañan acá en el estudio van a sonreír. Discusiones convertidas en sinfonía. Qué bonito. Y encaja perfectamente con una vivencia que hace poco ocurrió. Pero está bien. Discusiones convertidas en sinfonía. Quiero cerrar el programa ofreciéndole a ustedes el compromiso de que Ernei vendrá nuevamente con el 4. Porque quiero revivir con él todo lo que son los llanos, todo lo que es. Esa parte de Colombia que sirve de lindero para Venezuela, pero que ahí es donde se gestó precisamente nuestra historia. Pero por hoy terminamos con un bolerazo. Que cuando era joven sí que lo disfruté. Prisma de ilusión. Lo bailé varias veces, ¿sabía usted? No, no lo sabía. Sí, lo bailé varias veces. Pero es que antes se podía bailar bolero. Ahora con los tapabocas ya nos acabaron. Ya eso, imposible. ¿Qué tal el bolero más antirromántico del mundo con dos tapabocas? ¿Esto qué es, por Dios? Tela con tela. Nada de mejilla con mejilla. Vamos a escuchar, sin más preámbulos, Prisma de ilusión. Prisma de ilusión. Mujercita que se embriaga de colores, tienes el calor del misterio que hay en todos los amores. En la rara suavidad de tus ojos profundos, encontré la prisión de mis sueños vagabundos. Tienes para mí, el contraste de perfidia y pureza. Tienes para mí, el milagro de otras bocas cuando besas. Todo me lo diste tú, porque sé que me quieres, porque tienes en ti, el alma de todas las mujeres. Tienes para mí, el milagro de otras bocas cuando besas. Prisma de ilusión. Prisma de ilusión. Mujercita que se embriaga de colores. Tienes el calor del misterio que hay en todos los amores. Bueno, espero que hayamos disfrutado como lo disfruté yo. No es que sea egoísta, pero a mí me encanta cuando viene un hombre de la calidad, primero humana y en segundo lugar calidad artística de Arnei Reina. Arnei, queda invitado. Muchísimas gracias. Y no sobra comentarte en relación con Prisma, que ojalá escuchen las mujeres muy en detalle esa letra, porque una mujer a quien le dedican esa letra debe sentirse la dueña del mundo. Sí, y si no se casa el que le dedicó esa letra a la dueña del mundo, ¿cómo queda? La inquilina que la sacaron de la casa, más o menos. Señores, vámonos por hoy para no enredarnos. Hasta el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!